El cuento que leeremos hoy se llama ¿Qué bigotes me pasa? Un cuento sobre las emociones Es un cuento con versos de María Leach y con ilustraciones de Olga de Dios ¡Os va a encantar! Es un cuento súper, súper chulo y muy importante para este momento que con el comienzo del cole tenemos las emociones revolucionadas Es de la editorial Baobab ¿Qué bigotes me pasa? Tengo una duda un poco peluda ¡Uy! Fijaos A veces las orejas me crecen o se me afilan los dientes La nariz se vuelve enorme o la boca se me encoge Mis brazos se llenan de ventosas o mis uñas se ponen espantosas Y eso cuando no me salen plumas o unas mancharrarunas Entre muchas otras cosas muy curiosas ¿Qué será lo que le pasa a este hombrecillo rosa? La cuestión es que, sin poderlo evitar me vuelvo de pronto medio animal ¡Es súper brutal! ¡Alguien puede echarme una pata! ¿Y decirme qué bigotes me pasa? Pues me encantaría ayudarte, señor Pero no sé qué puede pasarte Vamos a ver Cuéntanos un poquito más Este pobre monstruito está muy dudoso No sabe qué es lo que le pasa Pues mira Me cuentas un chiste tronchante Se llena de dientes mi boca Meriendo pan con chocolate Me sale una cola muy loca Y si voy al parque de atracciones o el verano está a la vuelta de la esquina me crecen unas alas enormes ¡Yupi! Que me llevan muy arriba Estoy que no paro Terrocho simpatía Claro, quiere decir que siento alegría Es verdad Cuando estamos alegres nos volvemos un poco loquillos nos ponemos súper contentos porque esas cosas que nos proporcionan la alegría nos hacen muy felices ¿Verdad, chicos? Es muy importante sentirse alegre porque cuando una persona está alegre transmite esa alegría a los demás La excursión se cancela porque llueve Mis orejas se vuelven grandes y caídas Rompes mi juguete favorito, adrede Se hincha y se cubre de pelo mi barriga Mirad qué peludo Y si por un catar no puedo salir O si me cuesta montar en bicicleta Me sale una trompa por nariz ¡SIC! Y lloro como un magdalén Prefiero no hablar Todo me da pena Diría que lo que siento es tristeza Pues es verdad Cuando estamos tristes preferimos no hablar con nadie Porque, a veces, cuando las cosas no salen como uno quiere Pues nos entristece un poco Pero no pasa nada, chicos Hay que ser pacientes Que todo llega Escucho al doctor decir Inyección Dos membranas se me ponen por zapato De noche está oscura en mi habitación En vez de brazos Tengo tentáculos Y si creo haber visto un monstruo O me ladra un perro fiero Me sale un caparazón del agobio Uy, corro a esconderme dentro El cuerpo me tiembla A nada me atrevo No me confundo si digo que siento miedo Ay, es verdad El miedo nos paraliza Y no nos deja hacer cosas Lo que pasa es que cuando sentimos miedo Hay muchas cosas que nos dan miedo Pero realmente Luego, si las pensamos bien No dan tanto miedo Nos volvemos chiquititos Y no sabemos qué hacer ¿Verdad, chicos? Me regalan un patín nuevo Los ojos se me salen de la cara Uy, suena el timbre Y son los abuelos Mi piel se viste con manchas ¿Y si descubro un tesoro escondido? ¿O si veo un arco iris en el cielo? Me crece una cresta de color amarillo ¡Guau! Que deja todos patitiesos Chillo, me quedo con la boca abierta Sin duda lo que siento es ¡Sorpresa! Es verdad Qué agradables son las sorpresas ¿Verdad? Nos encanta recibir sorpresas Nos hace muchísima ilusión Y nos hacen sentir súper bien ¡Oh, oh! Toca ordenar Y no me da la gana Me nacen dos colmillos punzantes Te pillo haciéndome trampas Se me pone una melena salvaje Y si se acaban mis galletas preferidas O si no me ponen los cromos Me crecen unas garras terroríficas ¡Corrrr! ¡Qué ganas de arañarlo todo! Estoy que muerdo Me quejo todo el rato Ten por seguro Que siento ¡Enfado! ¡Enfado! Es verdad Cuando estamos enfadados Nos ponemos un poquito raros Porque queremos que se haga Todo lo que uno quiere Pero no siempre puede ser Lo que uno quiere ¿Verdad chicos? Hay que tomarse las cosas Con más tranquilidad Y si te enfadas Respirar Y contar Hasta diez Hasta que se nos pase el enfado Me lees un cuento Que me embeleza De mi cabeza Emergen dos antenitas Contemplo el juego De la chimenea El cuello como un chicle Se me estira Y si me concentro mucho dibujando O imagino formas chulas En las nubes Me salen unos bigotes Muy, muy largos ¡Shh! Que hacen de todo un disfrute Respiro profundo Nada me alarma Que bien estoy Cuando siento Calma Es verdad Cuando estamos calmaditos Estamos súper a gusto A mí me calma mucho Leeros cuentos a vosotros Colorear Me encanta Me hace sentir Muy, muy bien Eso es un moco verde Y pringoso ¡Uah! Dos pezuñas Mirlan las manos Los pies te huelen a choto Se me pone un hocico marrano Y si para cenar hay col Con espinacas O si piso por despiste Una boñina Saco una lengua Llena de babas ¡Etsch! ¡Bah! ¡Buff! ¡Bah! Chorreante y repulsiva Arruco la nariz La cara me tapo No lo puedo evitar Es que siento asco Hay algunas cositas Que nos dan un poco de asquete ¿Verdad, chicos? Es inevitable ¿Me das un abrazo Súper mimoso? Aparece un cuerno En mi frente Tengo que cuidar De un cachorro La boquita de piñón Se me vuelve Y si alguien Me susurra en la oreja O me despierta Con besos de mariposa Mi piel se vuelve Esponjosa y tersa ¡Mmm! Lo veo todo De color rosa La vida es dulce Tanto como el azúcar Eso significa Que siento ternura ¡Claro! Me encantan Esos abrazos tiernos Llenos de amor Ternura Y el color rosa Por todas las zarpas De la selva Ya sé lo que me inquieta Cuando una emoción Me invade Sale mi lado Más salvaje Sea alegría Tristeza Miedo Sorpresa Calma Asco Enfado Ternura Lo que siento Es de lo más natural Hacer un poco el animal Claro que sí Las emociones A veces Nos vuelven un poquito locos Y no sabemos Que nos pasan Y es que nada Tiene de extraño Notarse De vez en cuando Revuelto o agitado Cierto es que Alguna emoción Es más agradable Que otras Pero todas Sin excepción Son igual de valiosas Te ayudan a adaptarte Como un camaleón A cada momento Y situación Así que Acuérdate De expresarla siempre Es muy importante Saber qué sientes Esto es lo más importante De todo Claro que sí Muy bien Es importantísimo Expresar nuestras emociones Porque de este modo Nos podrán ayudar Y podrán saber Qué es lo que nos pasa Y echarnos una mano Para que esas emociones Sean buenas o malas Las compartamos Con todos los demás O con las personas Más cercanas Y puedan ayudarnos Si es necesario Seguro que Con la vuelta al cole Habéis tenido Un montón de emociones Si queréis contármelas Podéis hacerlo En Instagram Este cuento Quiero dedicárselo A dos personas Muy especiales Una de ellas Se llama Antonio Y cumplió Seis añazos El 29 de agosto Muchísimas felicidades Antonio Te mando un beso Súper fuerte Y espero que este cuento Te ayude Y te haya gustado Un beso muy fuerte Para ti Para tus tres hermanitos Que escucháis mis cuentos Desde Murcia Y también quiero dedicárselo A Lucas Brizuela Que escucha mis cuentos Desde San Luis, Argentina Y que el día 27 de agosto Fue su cumpleaños Muchísimas felicidades Espero que pasaras Un día estupendo Y deseo que este cuento Te haya gustado ¡Mua! Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado No olvidéis Suscribiros a mi canal Y activar la campanita Para recibir Todos los cuentos Un besito Un besito Y yazías Un besito Gracias.